La noche del 31 de mayo de 2009, el Airbus A330-203 de Air France despega desde Río de Janeiro hacia el aeropuerto Charles de Gaulle de París. A bordo del vuelo AF447, 12 tripulantes y 216 pasajeros. Luego de 3 horas y 15 minutos de vuelo, la tripulación se comunica por última vez con los controles aéreos brasileños. Se les pide que mantengan una altitud de crucero de unos 10.700 metros. El avión comienza a cruzar el Atlántico. 20 minutos más tarde, el comandante a cargo, que pilotó el avión desde el inicio, despierta al segundo copiloto para que lo releve. Los tres pilotos hablan de las perturbaciones meteorológicas que perciben. La pequeña turbulencia que acabas de ver debería repetirse más adelante, advierte el comandante que se retira de la cabina a descansar. Los dos copilotos mantienen el control del avión. El piloto anuncia a la tripulación que atravesarán una zona de turbulencias. El avión vira hacia la izquierda y se desvía 12 grados de la ruta inicial. A medida que aumentan las turbulencias, el avión pierde velocidad ligeramente. El piloto automático y la potencia automática se desactivan. El piloto a cargo toma el mando. El avión vira a la derecha. El piloto responde levantando el morro. La alarma de pérdida suena dos veces. La velocidad se reduce de 500 a 110 kilómetros por hora. El piloto continúa elevando la nariz del avión y sube rápidamente a 2.000 metros por minuto, sacudido por un fuerte balanceo. El avión está a 11.400 metros de altitud. El avión no está bajo control y los dos pilotos llaman varias veces al comandante. La alarma vuelve a sonar. El piloto continúa tratando de elevar la nariz del avión al tiempo que los motores están al máximo. El avión alcanza su altitud máxima. El comandante entra en la cabina. El avión cae de golpe y vira violentamente. La alarma vuelve a sonar a las 2.12 minutos. El avión sigue cayendo. Los pilotos intentan retomar el control. Las grabaciones se detienen a las 2 horas 14 minutos 28 segundos. Los últimos registros muestran una caída de 3.300 metros por minuto y una velocidad relativa a tierra de 200 kilómetros por hora. La tragedia sucedió en 3 minutos 30 segundos. Los pilotos intentan retomar el control. Los pilotos intentan retomar el control. Los pilotos intentan retomar el control. Lee. Elmiro